¡Hola chicos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en League of Legends en Aram Estoy jugando con Queen Que no la he probado nunca Así que esto va a ser un video fail Va a ser un gameplay fail Va a ser un partida fail Como lo queráis llamar No sé lo que se me pueda ver He dicho de cambiar Por Ziggs Ziggs ha dicho que no Así que, oye Vamos a... Vale, veo Vale, vale Este es todo Es AD Por lo que veo Vamos a comprarnos Eh... Sanquinaria La, perdón La... La hidra Vale, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Así que, eh... Esta partida ya digo Quizá... Tira, tira, tira bombita Ziggs Eso es Así que esta partida ya digo A ver, la Q Vuela la línea Y alcanza al primer enemigo en su camino Vale Luego ataca Eh, a los enemigos cercanos Para infligir Ah, vale, vale Esto es como una W Creo que era de... No lo he tocado De una W de este De... Ya me he sacado la novel No, me acuerdo De... De Sivir Oh, que bueno Primera sangre, que ves Sí señor Vale, esto es Atacar a un objetivo vulnerable Eh Me he entrado en la velocidad de ataque Vale, vale, vale Vale, y la E es Queen corre a hacer enemigo Infligiendo Vale, vale, vale Esto es como un salto A hacer enemigo ¡Ay! Que lástima, Blitzcramp Oye, pues Me parece a mí que no me va No me va A... A defraudar mucho Queen, eh Ya que Parece un buen personaje Tú me das ¡Uy! Bueno, ese minion Blitzcramp ¡Pum! Ahí, ahí, ahí Ese zig sabe ¡Hala! Tú No, no, me meto Me iba a meter Pero no Mejor que no Toma Ahí va No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Se ha ido vivo? ¡Se ha ido vivo, tío! Con dos narices Sí, señor Aquí, aquí El que tiene que tirar Las bombitas Es el zig Y... De una manera Curiosa, curiosa Esto No sé qué subirme Primero Vamos a subirnos la Q Muchos de vosotros Me mataréis Me mataréis Y me diréis ¡Sporty! Que no tienes que subirte esto Tienes que subirte lo otro Que tienes que... Pero ya Como bien digo Es la primera vez Que juego con Queen De hecho es la... Toma ya Sí, señor GG, GG Me han hecho ahí Un buen combo Un buen combo GG Vamos, vamos, vamos ¿Sabéis qué pasa? Que todos nosotros Somos muchos de distancia Y ellos Por el contrario No es así ¿Sabes? Entonces pues tenemos La verdad que Gran ventaja sobre ellos Ahora mismo Ahora mismo Tienen A Tristana Pero después también Tienen a... ¡Guau! ¡Qué fallo! ¡Tú, tú, tú, tú! Que me matan ¡Uf, uf! ¡Wow! Falta poco, ¿eh? Falta poquito ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, me da! ¡Muere! No me acerco, no me acerco No me acerco Que está ahí ¡Bomba! ¡Ay! Ven pa' aquí ¡Ven pa' aquí, cariño! Está un muro de Kaiser por ahí Que está justito, justito De vida ¡No! ¡Muere! ¡Ah, lo ha matado! Lo ha matado, lo ha matado Lo ha mordé Bien, bien, bien Bueno, ha muerto Me ha matado a mí Encima Ha sido un Romeo y Julieta Un poco extraño Vale, y esta es la aguilucha Esta En el campo de batalla Como atacante Cuerpo a cuerpo móvil Durante 20 segundos Valor puede... No me ha dado tiempo Debería de haber estado comprando Mientras he estado leyendo Pero... Vale, a ver Enciende maná 140 Buah Vuelve a realizar Golpe celestial Que inflige... Ah, vale, vale O sea, tiene dos lanzamientos Que uno será Para convertirte en pajarraco O sea, ya digo El personaje no lo conozco Pero... Eh... Si me enfrento contra él ¿Vale? Hostia, qué malo, tú Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí el timo, ¿eh? Atención, ¿eh? Atención ¡Ay! ¡Muere! Tú, 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 tú Tú, ¿qué me has matado? Ostras, he matado al Vladdy, tío ¡Oh! He matado al Mordel ahora Lo he matado, lo he matado Lo he matado, sí, señor Estaría... Estaría blandito de vida O lo que sea Vale, vale No he comprado ni Otis ni nada Soy un genio Me lío aquí a hablar Y después no me acuerdo De comprar las pociones ¡Oye, baby! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, vale, vale Ahora voy a retirarse por ti ¡Guau! Oye, oye, oye Oye, pero me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho Queen Me está gustando mucho Cuidado que aquí hay siritas, señores ¡Pilla! ¡Oy! ¡Uma! ¡Ostras! Si es que... Un... 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 Un zigz Toma ya ¡Uy, no lo he matado! Un zigz Y encima Decidme, por favor En los comentarios y tal, ¿vale? Darme consejos sobre... Los que sepáis cómo... Cómo pilotar bien a... Cegaros, cegaros 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 ¡Fallaste! ¡No! ¡La seta! ¡Mira que habéis hablado antes de la seta! ¡Idiota, Sporty! Eh, darme vuestros consejitos, ¿vale? Consejitos sobre cómo... Cómo utilizar a Queen Que oye, que me está... Me está gustando mucho Por cierto, por cierto, por cierto Dar la noticia, ¿vale? La noticia, vaya Eh, comentaros que... Aquí por lo menos, ¿vale? En el servidor de... EU West, ¿vale? Por lo menos aquí, ya digo Eh, no sé fuera si también está Pero... Vamos a... Hacernos una carmesí Por lo menos aquí, eh... Hay puntos de influencia doble Hasta el día 27, ¿vale? Hasta el domingo Así que, oye Esto lo estaréis viendo un sábado Si no pasa nada ¿Vale? Hoy sábado Entonces, pues ya... Ya sabéis ¿Es cosa mía? ¿Se me ha colgado? ¿Qué ha pasado? Ah, no Plota, plata A los protales Si no, no tiene gracia ningún hombre No Madre, que te trajo Cuidado, cuidado con las setas, tío No te metas por aquí Que hay un montón de setas Y es lo más normal Vale, vale Yo... Yo... Le doy preferencia a la Q No sé si hago bien Ya sabéis, chicos Pero... Eh... Madre mía, tú Dime que mueres Dime que mueres, Tristana No mueres, tío No mata, que mata, que mata ¡Muere! Bien, 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 bien Vale, vale Por la set... Eh... Por... Por ahí nada Ostras, ostras Esta está muy blandita, eh Esta está muy blandita Mueres 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 ¡Ey! Madre, que te trajo Qué poquito has faltado Vale, 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 vale A ver, ¿dónde estás, Tristana? Madre... Madreta setas ¡Bum! ¡GG! Vale, vamos a subirnos Las W Todavía no acabo de... Tú, 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 tú Buah, qué pena Vale, vale, vale Esto es para mí Y esto es para mí Estaba el maldito Teemo ahí escondido Qué rabia Estaba ahí escondido Y nos ha pillado por... Por sorpresa ¡El gancho! Eso es ¡Bum! 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 ¿Me ha muerto? No puede ser No puede ser Que se haya escapado Panteoma así ¡No! ¡Maldito Teemo de...! ¡Aaah! ¡Matarlo! Eso es Bien, Blitzkamp Maldita sea Qué rabia Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos, vamos bien Oye, por no haber cogido nunca Queen Pues me gusta Es un personaje que me gusta mucho, eh Me está gustando mucho Lo que no tengo muy claro todavía Lo W Atacar a un objetivo vulnerable Aumentará la velocidad de ataque De Queen ¡Ostras! ¡Wow! 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 ¡Vale! 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 ¡Ostras! Pues está muy bien, eh Vale, a ver No, vamos a tirarla Vale, y esto es algo así como Como Nidalee Puedo entender Y creo Que... Que cambia de forma, ¿vale? Y... Por lo que parece ser Sí Bueno, tiene sus propios ataques No lo sé No estoy seguro, ¿vale? Por eso digo que no... Que no quiero hablar muy fuerte Para que no me... Para que no termine cobrando, ¿sabéis? ¡Bien! ¡Bien, Charlie! ¡Bien! ¡Maldita sea! No, no, por aquí no vayas Por aquí no... Ya verás tú Como pillasetas ¡Pilla! Bueno, bueno Esto está... A ver, no está ganado Siempre no puedes Cantar victoria nunca Antes ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado Si es que se ve... Se ve cantado ¡Qué bueno! He tirado el pajarraco ahí Porque el Blitzkamp El Blitzkamp no ha traído para aquí Pero bueno, oye Toma Ahí ya vas Oye, pues Mola mucho Me gusta mucho Queen, ¿eh? Me gusta mucho La Q esta tiene muchísima salida Vale, vale Es que creo... No sé si la E Los empujo a ellos también O sea, yo sé que cuando me echo encima Eh... Me voy para atrás, ¿vale? Qué bueno Qué bueno Me he cogido la 7 Antes de que se la cojan estos Antes de que cobran estos ¿Qué me dices? Vale Eh... Joder, que me están llamando ahora por teléfono Que me están llamando por teléfono No puede ser No puede ser No puede ser Vamos a colgar He dicho vamos a colgar Lo siento Oye Cuelga, Sporty No puedo colgar No puedo colgar Oye ¿Por qué no se cuelga el maldito teléfono? Pues nada, oye Eh... Este es el teléfono del Sporty Troll Yo ya sé quién es Es mi abuela Mi abuela Eh... No sé si os acordaréis Hace tiempo Hace mucho tiempo Eh... ¿Vale? Del... De NBA Y no sé si os acordaréis ¡Ay! Qué pena Y no sé si os acordaréis Que... Que entró mi madre ¿Vale? Por la puerta Y yo fuera jurado Que era... Entrar Acercarse Venga, hombre Y yo fuera... Jurado, vaya Ahí, apostado Que... Que iba a ser mi abuela ¿Por qué mi abuela? Porque... Suele ser... Eh... Muy inoportuna En muchísimas ocasiones ¿Vale? Entonces, pues por eso Toma ya Sí, señor Por eso digo Por eso digo Que... Que es mi abuela Sí, he visto el teléfono Es mi abuela Así que... Un besito, abuela Si estás viendo esto ¡Ay! Pajarraco Maldito Vale, 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 vale Vale, vale Vale, espero que no vuelva a llamar de nuevo Tengo que coger el teléfono Y sacarlo de aquí De la habitación Porque... Esto... No puede ser No puede ser No puede ser Que te escapes ¡Muere! Bien, bien Lo mataba, lo mataba Ha muerto Bien Estamos todos Bueno, todos Menos yo Se ha hecho un asesinato Doble 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 no Doble Vale, compremos Así aprovechamos Para comprar carmesí Vamos a comprar una Static No sé si en una Static Le va bien Para Para equipar nuestra amiga Queen Pues vamos a comprar una Static Ya que veo que es mucho de De atacar, ¿sabes? Que es de ataque O sea, que tiene mucho ataque Velocidad de ataque Que me salía el nombre Entonces vamos a comprarle A ver La ulti A ver Létela bien, Sporty Eh... Eh... Sustituye a Queen en el campo de batalla Como atacante cuerpo a cuerpo Móvil durante 20 segundos Vale, vale El pájaro ataca Durante 20 segundos Cuerpo a cuerpo ¿No? Por lo que veo Porque ataca cuerpo a cuerpo De por sí Puede moverse A través de las unidades Si obtiene 90 Casi de movimiento Eh... Vale, que maldita sea Eh... Que me matan Y esta es para mí No, no, no Estás ciego Estás ciego Estás ciego La codicia La ceguera ¡Ay! ¡Ay! Casi Vale, el tío ha muerto ¡Calla! ¡No! ¡Dios Estamos muy blanditos de vida Asesinato doble Asesinato triple Bueno, Mordercaiser Así es peligroso Eh... Es muy peligroso Muy peligroso ¡Ay! Pues me gusta Me gusta Queen Quizás sea un Un personaje que ¡Ay! Mira, ahí estoy yo Me ha cogido mi fantasma Quizás sea un personaje que Que en algún momento Termine comprándome ¿Eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Brady! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Ostras! ¡Tú! Que se ha hecho la penta Sí, señor Con dos narices Vamos a felicitarlo Va GG Eh... Morder A felicitarle por cumplir Porque a ver Como buenos Jugadores y tal Y esas cosas que se cuentan Pues Ya sé Ya sé que GG Bueno Eh... Se le dice GG Al... Al... Good job Me parece que es ¿Vale? Pero bueno Bien Qué bueno ¡No! ¡Maditas setas! ¡Jolines! ¡Qué rabia tú! ¡Wow! 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 ¡Vale! ¡Salgamos de aquí! Vamos así en personita Y ya ¡Ay! ¡Qué rabia! Ahí ese Blitzkamp Ahí Ya te han descubierto ¿Ves? ¡Ay! Casi Cuidado Cuidado Ven para aquí Ven para aquí Tristana Bien Bloody La he llevado ¡Ay! ¡Qué rabia! Bien Vale, vale La torre La torre ¡Torre, señores! ¡La torre! ¿Hay alguien muerto? Pantheon ¡Hala! Malditas setas Vale, hay alguien muerto Pero me parece que Pantheon Es que hace rato que no había Pantheon Yo me imagino que se ha tirado esa ulti Si habrá sido por algo Habrá sido por algo Porque habrá visto a alguien ahí No creo que haya tirado la ulti por nada Vale, vale, vale Para atrás, para atrás Vamos a darle la galletita al poro este Porosito ¡Qué bueno! ¡Wow! Tú, 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 tú Lo siento Lo siento No, mira Es que el timo, tío Iba, iba Vamos ¡Ah! ¡Qué rabia! Lo he hecho mal Sí, lo he hecho mal Fíjate el timo La vida que tiene ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! ¡Qué maldita rabia! A ver Velocidad de ataque Y... ¡Vámonos, vámonos! ¡Uff! Es que... ¡Hoja del rey arruinado! Hmm Hmm No suelo hacérmela porque no tengo... O sea, no suelo utilizar personajes que... Que me requieran la hoja del rey Pero, oye O sea, tú, que han... Han tumbado, han tumbado la torre ¡Vamos, Lux! ¡Vamos, Lux! Que te hace la doble No Salgo para allá ¡Ya voy, cariño! Pero ya digo, me gusta Queen Me gusta, ¿eh? Será un personaje que creo yo Que me la... Me la terminaré comprando Sí, sí Pero sin duda alguna ¡Vamos! Trátelo, trátelo con el... ¡No! ¡Qué fallo! Vale, vale, vale Activaremos la... ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡No! Tira flash incluso para poder escapar Pero, vamos Ni con esas, tú Ni con esas ¡Qué rabia! Blitzkamp ha hecho unas cuantas Que han estado muy bien Y otras que... ¡Joder! El brazo ese... ¡Buf! Eso de pegar puñetazos al aire No... No renta mucho, no... ¿Qué es? Hay que tener cuidado Hay que... Asegurarse mal Ya que... Blitzkamp tiene un enfriamiento Un poco excesivo Con el brazo Entonces, pues... ¿Ves? Otra que ha fallado Cuidado, cuidado que te mate Ya verás tú como te mate Tírate, tírate a por él ahora Eso es Vamos, a que muere ¡Ja, ja! ¡Que ha muerto! ¡Ay, señor! Vale Eh... Vamos a comprar esto, va Mira, 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 mira Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy a salvaros Bien, Lux, bien No, por aquí no vamos a ir Vamos a ir por aquí Por donde van los minions ¿Qué dices? Que ha matado a un súbdito Vamos, hombre No jorobes Eh... Antes que la coja Tristana Vamos ¡Muere! ¡Ostras! ¡Tú! ¡Qué pasada! Con Queen, eh Me gusta mucho Me gusta mucho, señores Y Teemo tiene que estar por aquí Y Teemo tiene que estar por aquí ¡Eh, eh, eh! Tiene que estar invisible, seguro ¡Muere! Yo también te puedo cegar, guapo ¡Guau! ¡No! ¡Madre mía, Teemo! Claro, no tengo nada de resistencia mágica Y el que lleva Pues llevará unos cuantos puntos de habilidad ahí a favor, ¿sabes? Vamos, que me destroza, es lo más normal Es lo más normal, vaya ¡Ay! Vale A ver si Un poquito más de robo de vida Eh, pero me... Insisto, me ha gustado mucho Queen, eh Me la voy a comprar Cuidado, 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 Ziggs Te matan, tío, te matan ¡Qué rabia! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! Blitzkamp, tío No, no... No pierdas ni una, colega Vamos, hombre ¡Vamos! ¡Vamos! Como saca a la Guilucho en un segundo Ahí está ¡No! ¡Malditas setas! ¡Venga ya! ¡A tomar por el... ¡Qué rabia, tío! ¡Malditas setas, tío! ¡Qué asco! ¡Madre mía, tú! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Malditas setas ahí me han dado muchísimo, eh! Por el culo Por el cacas ¡Ay, qué pena! A ver si... A ver si... A ver si el señor Blitzkamp coge a alguno Sí, de suma importancia No, no, pero antes de que la coja, eh La cojo yo, ¿sabes? Tengo más claro que el agua, vaya A ver, a ver Va Madre mía, fijaros La seta es la vida que me quita, eh Se ve que hay una seta ahí, pero... Eso es Sí, señor, bien Señor Ay, no me he tirado la Hydra Hasta que me la había tirado He tirado con el Zonya ese Vamos, 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 vamos ¡Qué bueno! ¡Qué buena esa ulti de Lux! Sí, señor Bien, bien, Lux, bien Fid de poro Vamos, van a escribir Good job, Blanc Good job, Lux Bien, bien, bien Vale Vamos con aguas estancadas Y a ver si nos da tiempo A comprarnos la La hoja del rey arruinado Vamos con rapidez Con rapidez y astucia ¡Ay! No puede ser que Timon Este así de vida No puede ser Vamos por el centro Ahí está Vamos por el centro Que es por donde Pasan los minions Bien 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 ¡Ostras! Pantheon Ha resurgido de la muerte ¿The fuck? ¿Ahora vienes? Ahí está, ahí está Es por ti destruyendo torretas Soy el destruidor de torretas ¡Ay! Que casi muere, hombre Pues bueno, chicos Hemos ganado No sé cuánto Cuánto he quedado exactamente Pero ha sido una partida Que me ha convencido mucho Me ha gustado mucho Queen Ya sabéis Puntos de influencia doble Yo os recomiendo que si Que bueno Creo que es solo en servidores de Europa ¿Vale? U-West ¿Vale? Europa del oeste Entonces pues bueno Os recomiendo que Que juguéis unas horitas Estos días Ya que lleváis Os lleváis el doble De puntos de influencia ¿Vale? Así que oye Esto no los hace todos los días Y sí, sí Vuelvo a hablar esta Otra vez Así que bueno Espero que os haya gustado Un abrazo enorme Besos a repartir Y hasta luego ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!